Yo soy Yonadav Cabrera y esto es Central Informativo. En el mes de febrero, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla lanzará su convocatoria para el programa de becas alimentarias del periodo primavera-otoño 2023 y otorgará apoyos para 3,000 estudiantes. El programa se otorga cada semestre por medio de un registro en línea. Dentro de los requisitos se solicita la ficha de inscripción. Cabe señalar que el programa de becas alimentarias no aplique en periodo vacacional y en días inhábiles. Además, los estudiantes pueden pasar a alguno de los módulos instalados en las facultades de la universidad para tomar desayuno o comida. Esperemos que muy pronto se inscriban muchos de ellos. Aún más de haber sido rescatados de Javier Alexander N., el falso reclutador del Club Puebla, los adolescentes que fueron sus víctimas se mantienen en resguardo del sistema DIP estatal y no han sido restituidos a sus hogares. Según la información de la revista Proceso, la madre de dos de las víctimas del falso reclutador del Club Puebla pudo hablar con los adolescentes hasta el día 30 de enero. Hasta hoy no los han reincorporado a su núcleo familiar. En el reportaje de la periodista Gabriela Hernández, se relató que las autoridades dijeron a la madre de ambos adolescentes que mantienen en cuarentena por COVID-19 y es por eso que se ha retrasado la entrega de los mismos. Habitantes de San Pedro y Cholula reportan falta de agua desde la semana pasada, culpando al sistema operador del agua potable y alcantarillado Sosa Pach. Cholultecas inconformes comentaron que son varias las zonas que están sufriendo escasez de este líquido. Entre los lugares más afectados son el centro de San Pedro de Cholula, Santa María, Xixitla, Barrio de Jesús, San Juan Calvario, Cerrito de Guadalupe y Ceresotla. Incluso el pasado viernes 3 de febrero por medio de un grupo se difundió el video donde estaban reparando una fuga de agua, supuesto motivo por el que los habitantes del centro y de Santiago Mishquitlán estaban sufriendo desabasto de líquido. Otra más del transporte público. Resulta que la Ruta 23 impactó una bicicleta y causó lesiones a dos personas que iban a bordo de este vehículo, un hombre y un menor de edad. Esto ocurrió en la colonia Álamos Vista Hermosa. Los ciclistas fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil Municipal y posteriormente fueron trasladados a un centro hospitalario. Esto ocurrió la mañana de este lunes 6 de febrero sobre el carril de los Álamos en dirección a la colonia Francisco Javier Clavijer. El Ayuntamiento de Puebla echó a andar el programa Mesas al Aire Libre en la zona de la Avenida Juárez. La idea es que los restauranteros ubicados en este lugar saquen algunas mesas y sillas para que los comensales puedan tomar sus alimentos y sus bebidas en la calle, tal como ocurren en algunas ciudades de Europa. Este programa piloto inició con 10 restaurantes, pero se espera que poco a poco se vayan sumando más. Yo soy Jonathan Pacaverera y esto fue Central Informativo. Te invito a leer toda esta información en www.pericocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes.